No sé quiénes eran los que tenían a Pikachu en esta edición, yo quiero uno Especialmente la hembra con esa tierna colita de corazón Un minuto después, máximo dos veces unos cinco u ocho o algo así Ya hay que encontrar un lugar, eso creo, fue una hora más tarde dentro de unos